A ver qué dice el asesor en el día de hoy, espero que traiga alguna cosa interesante, algún chismecito, no, viene cargadito por eso. ¿Cómo le va Aguizardi? Aquí andamos recibiendo mensajes de nombres de pueblos raros. ¿Se creen que es broma Aguizardi? Pero de verdad es que mis primas viven en los lugares que yo he mencionado. Y espere a conocer toda mi familia. Tengo al tío Toto, está sordo el tío, pero es un grande, es el único que saca la quiniela en la familia. ¿Sabe dónde vive el tío Toto? ¿Dónde? Almoloyas de Alquiciras. Almoloyas de Alquiciras, cerca de Cuernavaca, en México. Él vive con mi tía apostiza, la Julia Dora, y ahí quedó el tío. Lo llamo bastante seguido, pero como él no escucha, está sordo, me corta siempre. Eso es una gracia. Que le escriba en WhatsApp. El pueblo se llama, ¿dónde está? ¿Dónde es? Ahí está. Almoloyas de Alquiciras. ¿Existirá eso? ¿Qué es eso? Bueno, dejamos de lado mi familia, ya que no me gusta hacer pública mi vida. Soy un comunicador social y así que voy a comunicar. Escuche lo que me trajo mi querido amigo preso flaco. Me dice preso. Está preso. ¿Qué puede haber pasado? Me dice con esa voz tan peculiar que tiene preso. ¿Será así? Ya está libre el principal sospechoso de la causa APROS. La supuesta estafa millonaria, recuerda que ustedes cubrieron que estaban con COVID, etcétera, etcétera. ¿Lo recuerda? El caso de los medicamentos. Está claro que está imputado nada más. Pero pasan los días rápidos para algunos, lentos para otros. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Qué dirá el fiscal? Pásele esto a sus periodistas del canal para que investiguen. Quieres ser tranquilos, amigo. Bueno, no sabía yo que estaba liberado ya. Anoche, mientras hacía la ronda de móviles, llamo a un informante de Cosquín, don Caracú de Elefante, gran conocedor de las internas municipales. Caraca. Y me dice que hay un revuelo muy grande con el intendente, el amigo Muso. Parece que hizo volar las antigüedades y las extras y están que se incendian los municipales. Parece, dice mi topo, que como son mayoría en el consejo, sale todo con fritas ahí. Dicen los más enojados que el recorte fue solo para empleados, pero la planta política, bien, gracias. Como siempre, Guisardi. Adivina, adivinador. ¿Qué pasa? Un barrio cerrado con más de 15 casos de COVID mantenidos en secreto para evitar las cuarentenas y los cierres. Empleadas amenazadas, personal de vigilancia muteado, Guisardi. Después la culpa la tiene el COE. Zona Norte. Usted sigue derechito ahí donde está, más para arriba, más, más, más. Zona Norte. Espero que reflexionen. Bueno, vamos a ver, me hubiese dicho, por lo menos. Mire, Guisardi, le cuento que seguía esta tarde, anoche, con la rueda de informantes del interior. Después de Cosquín, llamé a mi informante de Cruz del Eje, indignado, estaba mi amigo. Me dice que hay un revuelo gigante en esa ciudad a partir de la denuncia en Córdoba del odontólogo que cobraba por las materias aprobadas. Pero ahí en Cruz del Eje el revuelo no tiene nada que ver con la odontología. Pero sí con una institución educativa local. Parece que ocurre lo mismo, lo que no se aprende en el aula, te lo enseñan afuera y te cobran. No puede ser, le digo yo. Y me responde, leave it my lizard. ¿Cómo? Leave it my lizard. Para mí, dice, créame lagarto. Claro. Que quiere decir, claro, leave it my lizard. Oh. Leave it my lizard. ¿Será así? No sé, yo no sé inglés. Créame, lagarto. Y acá me pone, qué bien que lo pronuncie ahí. Ah, guau. ¿Tendrá algo que ver esto? Bueno, alguna cosa seguramente hay porque puso ese final en inglés, no tengo ni idea. Bueno, apareció después de un largo tiempo en Canadá mi querido amigo Coche Fúnebre, que de tonto vacacionarse quedó sin laburo y ahora hace algunas changas para mí. Me dice Coche Fúnebre, en su primer llamado de esta temporada, amigo asesor, me fui a pasar el día al estudio Pira con la tropa amiga de Pira para darles una mano con los protocolos, porque ayer entró a grabar el loco Amato, hicieron una jornada completa de día completo para poder hacer todo bien prolijito. El tema que escuché, créame, asesor, me dice Coche Fúnebre, es tremendo. Éxito clavado. Le anticipo, está grabando el loco Amato. Bueno, muy bien. Me llamó cerca de la medianoche el amigo Crimen Perfecto, hombre especialista en la farándula cuartetera. Dice Crimen Perfecto. Crimen Perfecto, le dicen a un tipo. Dice Crimen Perfecto que ha notado cierto enojo o molestia en la gata Noelia. Parece que recibió la invitación para ver de cortesía el show de la barra de este sábado por streaming. Según Crimen Perfecto, la gata está molesta porque no es invitada a cantar. Y eso reavivó, dice Crimen, su vieja molestia, hecho que no sabe de dónde viene. Pero cuando recibió la invitación como espectadora, dicen que no le cayó muy bien. Hola, ¿te acordás de mí? Sí, de la gata sí me acuerdo. Cuando se levante toda esta restricción, lo van a invitar a cantar. Muy bien. Bueno, hablando de Cuarteto, éxito total de Dale que va con su nuevo video. Escuche esta cifra, 200.000 visitas en solo 4 horas. Están brindando los pibes todavía re chocos. Tengo otro enigmático para usted, Guisardi. ¿Qué cuartetero de Córdoba arranca un emprendimiento comercial vinculado a lo gastronómico, pero no es un restaurante? Bueno, el lunes le digo quién es el cuartetero que ayudará a su economía con este emprendimiento. Se va a sorprender. Bueno, muy bien. Buena hora. Muy bien. Lo quiero felicitar a usted, asesor, me dice mi amigo Vikingo Vago, mostrándome los diarios de ayer donde reflejan que se cayó el juicio penal contra Belgrano por la venta de Rigoni. Lo felicito, asesor, me dice Vikingo, muy bien. Lo anticipó hace ya como una semana. Es cierto, lo dijo la semana pasada. Claro, claro. Es cierto. A más tardar el lunes, fácil, vuelve de México. Y parece que la primera reunión será con Emeterio Farías. Se tratará el tema de la Guita que la Liga reclama por los pases internacionales de talleres. Escuche, como el tema es de Guita, creo que Emeterio ya está en el aeropuerto y lo va a ir a esperar a la escalerilla del avión. No, bueno, no. La Liga y la Liga le hacen falta unos pesitos. Enojados están en instituto porque el COE les bajó el pedido para que incorporen a entrenar a los más jóvenes junto a los chicos de primera. No van a poder, no va a poder ser. Solo entrena la primera y no hay más cupos por cuestiones sanitarias. Y Sardi, me voy, lo dejo, es todo por hoy. Le mando un saludo, me voy al patio a tomar unos matecitos. Espero que pasen un lindo día hoy que va a ser veranito. Saludos a Evelyn. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, asesor.